Es claro que contamos con muchas nuevas herramientas que nos permiten comunicarnos con mayor facilidad y tener mejor acceso a la información. Sin embargo, los interrogantes son si sabemos cómo utilizar estas tecnologías para dinamizar los procesos de formación y si éstas son extensibles a toda la población. Es importante que estemos conscientes de que estos cambios nos exigen replantearnos los modelos, las políticas educativas y la comprensión que tenemos sobre el proceso de alfabetización para que el sistema de educación pública evolucione paralelamente a las innovaciones científicas y tenga respuestas para estos retos. Redes de computadores, redes telefónicas, redes satelitales, redes empresariales o redes académicas. Todas ellas guiadas por el espíritu de asociación del hombre y el principio básico que nos ha garantizado la supervivencia, el compartir nuestro conocimiento. ¿Pero cómo proteger esta gran diversidad sin que una visión del mundo o un discurso político uniformice toda esta realidad? ¿Cómo gozar y acceder a los frutos de este territorio fascinante sin que esto signifique pasar por un proceso formativo que pretenda homogenizar las costumbres y formas de vida de sus distintas poblaciones? ¿Se nos ha ocurrido preguntarnos qué buscamos en la televisión? ¿Qué necesidades recreativas y culturales satisface? ¿Aporta esta en nuestros procesos de formación? ¿Y podemos verla como un complemento de la educación escolar? ¿Qué necesidades recreativas y culturales satisface? Bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a la segunda parte de dos grandes resúmenes en los que les mostraremos los diferentes programas emitidos durante el año 2005. En esta segunda parte haremos un breve recorrido por los seminarios y congresos realizados por la Universidad Pedagógica y que contaron con la participación de importantes personalidades internacionales y que también contribuyó para la discusión de temas de vital importancia para la educación del país. Bienvenidos. El año 2005 fue muy activo en términos de la educación. en términos de seminarios y congresos, la Universidad Pedagógica Nacional en el marco de sus 50 años acogió a múltiples intelectuales e investigadores tanto de Colombia como de otros países para discutir sobre el presente y el futuro de la educación. Nuestro concepto de la información solía estar vinculado a los periódicos y a los noticieros televisivos que a manera de jornales nos narraban el acontecer diario de nuestra comunidad. Sus contenidos no solían ser discutidos y los tomábamos como la versión aceptada de la realidad, pues casi nunca teníamos acceso a otras fuentes. Sin embargo, el Internet y otros adelantos tecnológicos nos han posibilitado hoy en día comprender un acontecimiento desde múltiples puntos de vista y contar con las opiniones de variados actores sociales. Este acceso a la información nos ha ofrecido ventajas, pero también nos plantea retos. ¿Comprendemos la importancia de conocer nuevos lenguajes, de saber operar los artefactos producidos por la tecnología y de reconocer las formas de vida de otras sociedades? Parte de la responsabilidad del desarrollo de estas capacidades recae en la escuela. Es ella la que debe formarnos desde los primeros años con todos los elementos necesarios para que seamos capaces de procesar toda esta información y hacer un uso apropiado de ella. Desde luego, la escuela podrá afrontar estos desafíos solo si los docentes están preparados para formar a las nuevas generaciones en el marco de estos cambios. De ahí la importancia de que los organismos que regulan la educación se preocupen por fomentar la investigación y presentar maneras novedosas de enseñar y políticas acordes a los nuevos tiempos. El docente es un actor clave y las tecnologías de comunicación e información son herramientas muy importantes para mejorar el quehacer del docente, no solamente para que ellos puedan aprender a ser mejores docentes, pero también para que puedan utilizar las tecnologías de comunicación e información. La muestra colombiana reseña tres experiencias específicas, las cuales coinciden en dotar de sentido pedagógico el tema de las tecnologías de la comunicación y se sirven de ellas para recrear ambientes de aprendizaje. La primera es el programa de maestría en tecnologías de información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional. La segunda es una experiencia de incorporación de nuevas tecnologías al currículo de matemáticas de la educación media en Colombia, del Ministerio de Educación Nacional. Y la tercera, que se lleva a cabo en la zona rural del departamento de Caldas. Se trata del programa Escuela Virtual, coordinado por el Comité de Cafeteros, en alianza con la Gobernación y la Secretaría de Educación. Repensar el uso de las tecnologías de información y comunicación en contextos reales de las escuelas, tomando en cuenta la diversidad cultural, tomando en cuenta la dificultad para tener, acceder a las últimas tecnologías, el tema de conectividad, y sobre todo y fundamentalmente revisar la mirada sobre la responsabilidad de los procesos que tienen que ver con el cómo se aprende, el cómo se enseña haciendo uso de tecnologías de información y comunicación y obviar o minimizar la mirada sobre el uso instrumental de las tecnologías. Tanto la Red C como la Red Kipus tienen como propósito organizar y fortalecer las redes y los colectivos de maestros con el objetivo de crear espacios donde se genere y circule el saber pedagógico. La Red C nace en 1994 como una iniciativa de la Universidad Pedagógica Nacional en reconocimiento a la labor de generación y difusión del conocimiento por parte del maestro, respondiendo a un llamado de la Secretaría Distrital de Educación que solicitaba programas de educación continuada para profesores. La propuesta de la universidad, más que crear programas de capacitación, ha logrado favorecer la consolidación de una comunidad académica de docentes en ejercicio que permita a los maestros integrarse y participar dentro de una colectividad comprometida con el desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas, surgidas de trabajos de investigación, experiencias personales de aprendizaje y discusiones académicas tendientes a fortalecer los procesos de formación escolar. De esta forma, se sienten partícipes de equipos de trabajo con identidad y reconocimiento institucional que evidencian su aporte imprescindible en la construcción de la sociedad. Las redes son un tipo de organización singular, autoorganizado, autoconvocado, que posibilita la configuración de una comunidad académica en torno a problemas comunes, a temáticas metodológicas y didácticas particulares que convocan específicamente a grupos y colectivos de maestros que hacen de esos temas su centro de interés. En el proceso de cualificación de maestros, la organización de redes se constituye como una estrategia para el fortalecimiento pedagógico, la configuración de comunidad académica y además como una alternativa de oposición a los procesos de homogeneización que las escuelas se vienen dando. La Red de Formación Docente de Latinoamérica y el Caribe, QIPUS, nació como una iniciativa del encuentro de universidades pedagógicas promovido por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. En el año 2003 los rectores de algunas universidades pedagógicas firmaron la Carta de Santiago de Chile que conformó la Red Docente de América Latina y el Caribe que posteriormente se pasó a llamar QIPUS en razón a un consenso que buscaba dar cuenta de la relación existente entre la red y un artefacto de las culturas indígenas, de las mesetas incaicas que utilizaban para llevar cuentas y rendir también cuentas ante las comunidades. Es necesario una mayor confianza de los políticos hacia los maestros, hacia los centros de formación de profesores y eso se traduce en autonomía curricular, autonomía en la organización, de tal forma que sean los propios profesores, los docentes, los que te llevan el control de su propio trabajo y no que sea un trabajo dirigido por políticos que no siempre enfocan en la dirección adecuada. En la actualidad en Europa los 25 países que conformamos la Unión Europea estamos trabajando por hacer un sistema que sea equiparable a todos los países. De esta forma estamos caminando hacia una formación basada en competencias, en la formación de docentes que nos está dando algunas particularidades frente a América Latina. Nuestra historia, nuestra concepción pedagógica hace que los modelos tradicionales sean muy parecidos en ambos continentes. El seminario de etnoeducación es el primero que se realiza en su género y tuvo como fin abrir espacios de diálogo para profundizar sobre las experiencias pedagógicas y los proyectos políticos de organizaciones sociales y grupos étnicos interesados en desarrollar un sistema educativo donde se tengan en cuenta sus opiniones. Gran parte de las dificultades que vive Colombia se han originado en la imposibilidad de articular los diversos proyectos sociales de sus distintas comunidades. Todos parecen querer imponer su visión pasando por encima de la del otro, lo que muchas veces ha terminado en guerras franticidas que aún en nuestros días siguen enlutando al país. Casi siempre los mayores afectados han sido los grupos minoritarios que no han contado con la representación política necesaria para defender sus ideas. Fue este panorama el que se buscó cambiar con la Constitución de 1991, en la que se reconoció nuestra procedencia pluriétnica y se estableció el respeto y reconocimiento a las diversas opciones políticas, religiosas y sexuales. Desde una visión mucho más académica por multiculturalismo se ha entendido simplemente la coexistencia de múltiples culturas en unos mismos contextos, en contextos específicos. Algo parecido ocurre con el concepto de interculturalidad. Para algunos la interculturalidad es un hecho de la realidad, un dato de la realidad. Para otros la interculturalidad es un enfoque en materia de propuestas de política pública educativa y para otros la interculturalidad es entendida como una propuesta política que se levanta desde las reivindicaciones de los movimientos sociales, particularmente de los grupos étnicos. Durante las últimas tres décadas, tanto en Colombia como en otros países de América Latina, se ha tomado auge en las propuestas educativas ligadas a los proyectos políticos de los grupos étnicos. Han sido denominadas de diversas formas, entre las que se destacan por su trayectoria las de etnoeducación y educación intercultural bilingüe. Como parte de este trabajo y en el marco del mandato constitucional, organizaciones sociales, maestros e instituciones han desarrollado una amplia experiencia en procesos educativos formales y no formales. Se han creado programas de formación de etnolicenciados en algunas universidades y se ha desarrollado un cuerpo normativo y de política pública por parte del Estado. Aún todavía en nuestras comunidades la tendencia educativa es integracionista, en donde la educación que todavía se recibe en muchos pueblos nuestros es una educación de la negación, es una educación en donde no se parte del conocimiento, de la apropiación, del potenciar lo que nosotros somos, de nuestros recursos culturales, aquellos recursos en el campo espiritual, en el campo material, en lo espiritual, como es nuestra religiosidad, como es nuestra música, como es nuestra danza, como es nuestra forma de pensamiento. En el noveno Encuentro Nacional de Televisión y Educación Nuevos Escenarios organizados por la División de Recursos Educativos de la Universidad Pedagógica Nacional se discutió sobre la actualidad y las posibilidades de la televisión educativa. También se contó con importantes invitados internacionales, así como de los medios nacionales comprometidos con este tipo de formatos. Es indiscutible que la televisión ha sido una de las invenciones que más ha modificado nuestra vida en comunidad y que ha moldeado nuestro carácter como individuos. Es sin lugar a dudas el invento que mayores transformaciones produjo a nivel social y cultural durante el siglo XX, abriendo el campo a múltiples debates sobre sus usos, enfoques e impactos sobre la construcción de sociedad. El noveno Encuentro de Televisión Educativa y Seminar Internacional de Televisión considero que ha sido uno de los seminarios más interesantes porque no solamente convocamos a los medios, a las personas que están trabajando en el tema de la televisión educativa en el campo de la producción, sino que por primera vez desde la Universidad Pedagógica convocamos a los maestros para que por fin esa relación entre comunicación, educación, entre medios y educación hagan sinergia. Considero que esto fue algo muy valioso, muy significativo, haber socializado las diferentes experiencias, tanto nacionales como internacionales. Los encuentros nacionales de televisión educativa se vienen realizando desde 1995. Actualmente se enmarcan en el Proyecto Nacional de Cultura y Educación a través de los medios masivos de comunicación con el objetivo de reflexionar y hacer propuestas en torno a la manera de cómo enfocarse en el tema de la relación educación-comunicación e intentar encontrar respuestas a interrogantes surgidos del uso de las nuevas tecnologías y de la necesidad de promover una democratización del acceso al conocimiento. Hola, Eva, soy artista del sinal y trabaja todo día si el mozo me da un real que yo te paso la alegría. Es una manera que tenemos de hablar de nosotros, para nosotros, de mostrar nuestras realidades, nuestros problemas, pero también nuestras capacidades, nuestros questionamientos sobre este mundo en que vivimos. que cada día es más difícil vivir en un planeta que tiene una óptica de desarrollo material, que se piensa mucho en el consumismo, que se piensa mucho en el momento, pero no en el futuro. Entonces creo que cada vez más es necesario pensar, repensar la televisión como una posibilidad, de una herramienta para el desarrollo intelectual, espiritual. Bienvenidos a Contra Carátula, un espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy hablaremos acerca de la publicación Organizaciones Populares, Identidades Colectivas y Ciudadanía en Bogotá, publicado por la Universidad Pedagógica Nacional en 2005 y escrito por un grupo de investigadores, coordinado por el profesor Alfonso Torres e integrado por Nidia Constanza Mendoza, Disney Barragán, Adriana Vargas, María Isabel González, Marisol Avendaño y Mario Vallejo. Precisamente nos acompaña el profesor Alfonso Torres. ¿Cómo nace la idea de hacer esta investigación? Bueno, este trabajo surge de la confluencia de un interés nuestro como grupo de investigación, que desde años atrás venimos trabajando de qué manera en torno a las experiencias asociativas de los pobladores, se generan identidades, en qué medida desde allí se están generando nuevas propuestas de vida política y de educación. Pero también, en este caso, varias organizaciones habían manifestado el interés de recuperar su historia y tener como unos elementos para comprenderla más críticamente. Entonces, del encuentro de esas dos expectativas, hacemos el proyecto, lo pasamos a Conciencias, es aprobado y pues tuvo su nacimiento. ¿Cómo se forman las nuevas identidades colectivas? Las organizaciones se vuelven un espacio donde se encuentran personas que llegan por intereses particulares de resolver una necesidad, de acudir al préstamo de un libro, de asistir a alguna presentación cultural, pero allí empiezan a encontrarse con otros pares y a reconocerse como jóvenes y a reconocer que como jóvenes tienen unas expectativas particulares, pero igual pasa con las mujeres, que es el caso más fuerte. La mayoría de estas organizaciones están sustentadas en el trabajo de mujeres que en la organización se reconocen ya no solamente como la esposa, como la madre, sino como una mujer que tiene sus propias preguntas, sus propias búsquedas y por tanto afirman esa identidad de género. Pero a su vez, el hecho de que estas organizaciones promueven muchas actividades de proyección barrial y local, la gente también genera identidades y sentidos de pertenencia territorial con su barrio, con su localidad, entonces la gente deja de mirarse como individuo y en su casa y pues ya se ve como hombre, como mujer, como joven en su barrio y en la ciudad. Y precisamente sobre esas organizaciones, ¿cómo se desarrollan allí procesos educativos? Pues lo interesante de esta investigación y que dio lugar a otra posterior es reconocer que lo educativo no solamente está en los espacios escolares, sino que para las personas que participan en las organizaciones y para los que la dirigen, ven las organizaciones como espacios educativos, no solo porque allí se realicen cursos, talleres, espacios de formación explícito, sino porque la vida misma de las organizaciones, lo que conversan, lo que hacen, transforma sus propias subjetividades, es decir, la gente amplía su mirada del mundo, amplía y afirma su mirada sobre sí mismo y a la vez adquiere una cantidad de habilidades que no tendría si no pasa por las organizaciones, aprender a hablar en público, a organizar una reunión, a representar a la comunidad en otros escenarios. Y por último, profesor Alfonso, ¿a qué conclusiones se llegaron con este trabajo de investigación? Encontramos por una parte que estas organizaciones que han sobrevivido y se fortalecen es porque tienen una gran capacidad de reconocer también las subjetividades y la cultura local, o sea, no llegan a imponer proyectos, sino a reconocer expectativas y allí a construir propuestas desde allí. Dos, que saben cómo enlazar las dinámicas organizativas a las previas dinámicas sociales de las comunidades, lo que llamamos el tejido social, o sea, arma ahí el tejido social y el tejido asociativo. Tres, que tienen esa capacidad precisamente de formar a sus miembros y de generar, hay generaciones de relevo que permiten que si ya algunos se van agotando, van pasando a otros espacios, haya otros que puedan tomar la aposta y seguir allí. Muchísimas gracias, profesor Alfonso. Así que este libro es un reconocimiento al aporte de las organizaciones populares, a la construcción de la democracia y a la formación de nuevas ciudadanías en nuestro país. La próxima semana más Contra Carátula. El día de hoy quisimos mostrarles algunos de los capítulos más representativos que producimos durante el año 2005 en el segundo de dos capítulos con los resúmenes de los temas más relevantes que hemos tratado en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!